Aquí estamos, como les conté, un invitado que los va a hacer pensar. La última vez que nos vimos fue en San Petersburgo, ¿vale? Sí. Impresionante. Ahora les cuento, escuchen la historia de Alex. Nosotros lo que buscamos en la postnormalidad son historias diferentes, visiones diferentes, formaciones diferentes. Alex es ruso. En 2011 se recibió de historiador en la Universidad de San Petersburgo. Bueno, después te doctoraste de Historia en la UBA. Todavía no me doctore, pero sí estudié esto. Estás, estás, has cursado el doctorado en la UBA, digamos, ¿no? Bueno, trabajó en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Rusia, también en el Museo de la Hermitage. Sí. Ahora nos vamos a contar qué es el Hermitage. Participó en expediciones arqueológicas, decenas de reuniones a nivel de ministros y gobernadores. Entonces, formó parte de la organización y preparación de diversos acuerdos internacionales, fue miembro del G20 con organismos de la ONU, etcétera, etcétera. ¿Cuántos idiomas hablas, Alex? Cuatro, más o menos libremente, y de otros, bueno, sé de defenderme. ¿Ruso? Eh, ruso, inglés, español, alemán. Estos idiomas los estudié en serio durante muchos años. Y los demás de a poco como unas frases, pero más o menos me puedo ubicar. Qué increíble. Bueno, uno puede improvisar en portugués, obviamente, y en los idiomas muy parecidos. ¿Y el alemán lo hablas bien? Sí. ¿Es complicado? No, bueno, ningún idioma es complicado. No, para todos los habitantes del planeta Tierra hablan sus idiomas, y no importa cuán complicados son. Entonces, si un niño de tres años es capaz de aprender cualquier idioma, entonces tampoco es una tarea grande para los adultos. El problema consiste en la vergüenza que le da a los adultos imitar los sonidos raros, por ejemplo. Interesante. Y esto es una vergüenza que uno tiene que atravesar, es la barrera idiomática, una barrera psicológica. ¿Por qué voy a sonar tan raro si en mi idioma nadie se ríe de mí? Pero es inevitablemente cuando uno habla otro idioma, se ríe la gente de él, y suena ridículo. Sí, o te mira, o te... A mí me pasa con el inglés, que es el único que, bueno, balbuceo quizá un poco más, pero te sentís, bueno, reprimido, porque no tenés la misma amplitud que tenés en tu idioma materno. ¿Dónde naciste, Alex? Yo nací en Leningrado, en la URSS todavía, pero a mis dos años me mudé de Leningrado a San Petersburgo. Este chiste de mí es, me hacían los padres muchas veces, que toda la población se mudó de Leningrado a San Petersburgo. Se mudaron todos juntos, de un día para el otro. ¿Cuándo se... inmediatamente después de la caída de la URSS? Sí, de hecho, durante la URSS aún, sí, se cambió el nombre de la ciudad. Sí, en agosto del año 91, sí. Y la URSS desapareció en diciembre del año 91. Para la historia rusa, esta es una pregunta, quizá demasiado burda, pero... Para la historia rusa, ¿qué ciudad ha sido más relevante? Tiene en cuenta toda la historia, ¿San Petersburgo o Moscú? En realidad, yo diría que San Petersburgo, porque para el imperio ruso, y para mí niñez, y para mí era más relevante, pero obviamente que Moscú es la ciudad más grande, es como la ciudad a nivel de Nueva York y todo, es una ciudad que no sé cómo explicarlo, no tiene un espíritu... San Petersburgo tiene mucho en común con Buenos Aires, por el tamaño, por algunas dimensiones históricas, es muy linda ciudad para caminar. Moscú es una ciudad, es un monstruo que es muy difícil de comprender en una sola toma, digamos. Hace falta pasar mucho tiempo ahí para comprender esta ciudad, pero seguramente que ese interés es Babilón. Es una ciudad donde se reflejaron, como en cualquier capital de gran imperio, se reflejaron todos los pedacitos, todas las influencias de varias partes de las periferias más lejanas, más remotas, donde se puede fácilmente encontrar algunos rincones con la cocina de Uzbekistán, de Tachikistán, con otras cosas de Bielorrusia, de países bálticos, todo está entremezclado ahí y, no sé, es muy difícil de explicar y compararlo con algo. Es verdad. Ahora la belleza de San Petersburgo, por su parte, la arquitectónica, el río, el báltico ahí nomás, y la historia también, bueno. Sí. Conta a la gente qué es el Hermitage. Sí, Hermitage es el museo, uno de los museos más grandes del mundo. Únicamente en el centro de San Petersburgo son seis edificios grandes, uno de los cuales es el Palacio de Invierno. Pero no es únicamente el Palacio de Invierno, son muchos edificios y, además, los depósitos están fuera del centro de la ciudad. Entonces es un gran organismo que contiene las colecciones desde las momias de Egipto, que están expuestas en el subsuelo del Palacio de Invierno, hasta las obras más importantes y relevantes de pintura mundial del siglo XVI, XVIII, XIX y XX. Quizás anterior. También hay algo de Da Vinci, hay dos obras de Da Vinci. ¿Hay obras de Da Vinci en el mitad? Sí, sí. Sí. Hay de Rembrandt una colección muy grande, una colección muy importante de Rembrandt, muchas obras de impresionistas franceses de Albert Camus, perdón, Camille Pizarro, no sé por qué se me cruzó hace poco, leí sobre Argelia, por eso. Yo ayer di un seminario sobre Albert Camus, precisamente, debe haber algún tipo de telepatía. Estaba pensando en él, sí. No, entonces, claro, Camille Pizarro, Claude Monet, Cisley, no, hay muchas, muchas cosas. Es un mundo, aparte, como hay no solamente pinturas, sino objetos, varias cosas, y lo que está expuesto es una mínima parte de lo que contiene el museo. Entonces es un mundo. Hay mucho más, es un iceberg lo que está expuesto. Sí. Escúchame, cuando vos estudiaste historia en la Universidad de San Petersburgo, ¿qué se estudia? ¿En qué difiere estudiar historia acá? Yo ahora sí puedo comparar mucho porque sé cómo se estudia la historia aquí, sé cómo se estudia en Rusia, y yo, hace falta aclarar esto, estudié en la cátedra más jesuítica de historia, que se llama el estudio de las fuentes. Entonces, nosotros investigábamos de dónde sale la información y analizábamos todo. No nos dedicábamos a narrar las cosas o ver las cosas demasiado abstractas. Empezábamos por lo concreto y analizábamos hasta la composición química de la tinta con la cual fue escrito tal otro monumento histórico. ¿Un documento? Claro, los documentos sabíamos cómo se diferencia la composición química de la tinta del siglo XIV y del siglo XVI. Cómo se oxidia, en qué situaciones están, cómo restaurar estas cosas, cómo identificar si es falso o no. Por ejemplo, hay ciertas falsedades que se hicieron, no actualmente, sino que a algún documento del siglo XII se les escribían algunas cosas encima en el siglo XVI. Y nosotros sabemos cómo detectar estas cosas. Es muy práctica la enseñanza. Esto es una de las cosas más básicas. En esta práctica empieza todo. Porque sin esto no podemos... Nosotros tomábamos historia como criminología, de cierta forma. Genial. Porque cuando pasa un crimen, nosotros no nos satisface cualquier testimonio de quien pasaba de al lado. No nos satisface esto. Lo recolectamos, pero analizamos quién lo dijo, en qué momento lo dijo. Y además analizamos toda la situación, tratando de reconstruir la situación. La historia como criminología es ver, bueno, discriminar lo verdadero de lo falso, digamos. Sí, con el fin de reconstruir la situación. Y esto es lo que pasa. Cuando pasa un crimen, llegan los policías, analizan toda la situación, toman las huellas táctiles, no sé, revisan todos los celulares. La gente que pasaba en este lugar durante mucho tiempo, tratan de reconstruir toda la red de comunicaciones de las personas involucradas. Y a base de esto, tratan de reconstruir al cuadro más completo. En el caso de criminología, hace falta dar una sentencia judicial. En nuestro caso, no. En nuestro caso, es muy interesante de reconstruir esta consecuencia, esta situación, cómo pasaban las cosas. Y para nosotros es muy importante porque es un juego que se rige con las reglas bien científicas. Analizamos en qué papel fue escrito, por qué fue escrito esto, a quién fue dirigido el mensaje. Y esto, no sé, es una ciencia muy compleja. Y a base de esto, nosotros damos nuestra cierta sentencia, que es la interpretación de los acontecimientos. Y nuestra interpretación puede variar, obviamente. Pero es como... Por eso no creo cuando dicen que la historia la escriben los ganadores y todo esto. Claro, es una frase muy común, habitual, pero no puedo comprenderla en el sentido de cómo la historia como ciencia se la puede escribir, como el vencedor cómo la puede escribir. No, la escriben los historiadores, primeramente. El vencedor puede dar una sentencia que le gusta o que no le gusta, pero como en el caso de criminología podemos tener muchos tomos de una causa, de un expediente, y nadie los va a leer, menos abogados que se dedican a esta causa. Los que van a leer, la gente, van a hacer las sentencias, las interpretaciones, en un solo renglón, en varios diarios que van a salir. Depende de la posición de diario, la interpretación va a ser diferente. Y no importa la sentencia del juez. Puede ser que el diario... Obvio que la sentencia fue así, pero no estamos de acuerdo, porque todos los jueces están metidos en el asunto. Claro, hay un debate, una polémica. Escúchame, Alex, ¿por qué llegaste a la Argentina? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, no sé cuántos rusos habrá en la Argentina. Hay muchos, y siempre había muchos. Argentina absorbió personas de todo el mundo, claramente, y de Europa, más que nada, que de otras zonas. Y desde, yo justamente me dedicaba en mis estudios aquí, a la inmigración rusa hace más de 100 años. Y entonces los rusos, los que provenían del imperio ruso o de la Unión Soviética, llegaban aquí desde los años 80, 1880. Así que había siempre muchos rusos, pero que tenían una gran facilidad de asimilarse, asimilarse y volverse parte de la sociedad. Uno de los ejemplos muy interesantes, hablando de las épocas viejas, es Alberto Gershonov, que justamente resolvió una dicotomía, que en el momento cuando Argentina se postulaba que es una nación de inmigrantes, a la vez se cuestionaba qué es ser argentino. Y en este momento, en el fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, era necesario un planteo de algo que es la argentinidad, y se buscaba en los gauchos, se buscaba el compromiso entre las dos cosas. Por un lado son inmigrantes, por otro lado es la población más autóctona, no sé si podríamos decirlo así, como gaucha. Sí, originaria, no sé. Pero este compromiso dio a Alberto Gershonov con su ejemplo, porque su padre fue asesinado por el gaucho, y su vida fue muy triste en este asunto, que claro que él sufrió de los gauchos, pero a la vez la comunidad judía en Entre Ríos, que sufrió de los ataques de gauchos y de su violencia, a la vez se mimetizó y tomó muchos rasgos de estos gauchos. Y esto dio un ejemplo de, justamente, los gauchos judíos aparecieron, si no me equivoco, un año antes del centenario de Argentina. Así que en este momento fue muy necesario para repensar qué es Argentina. Y a vos qué te atrajo de esto singular que es Argentina, ¿cómo llegaste? A mí me atrajo la falta de conocimiento de este país, la búsqueda de algo aventurero quizás, por un lado. Por otro lado, otra cosa que no decía mucho tiempo, y generalmente yo decía como mi historia era muy romántica, que yo abandoné todo en Rusia, como egresé a la universidad, y me fui de Rusia para buscar el destino a un país desconocido, pasando por Alaska, estuve trabajando dos temporadas en los Estados Unidos, en Alaska. ¿En Alaska qué hacías? En la fábrica de pescado, yo como en los Simpsons sacaba las tripas, todo esto así. ¿A Alaska llegaste cruzando el estrecho de Bering o te fuiste? Una vez sí, en el año 2010 sí, atravesando toda Rusia en el transiberiano, luego pasando por Corea del Sur, y de Corea del Sur en avión a los Estados Unidos, a California, y luego a Anchorage. Y luego volví por otro lado, entonces hice una vuelta del mundo. Y la última vez cuando fui, fui por Londres, Nueva York, después a Anchorage, y después de Anchorage, por los Estados Unidos centrales, ya fui a Argentina. ¿Y acá cuando llegaste? Y la impresión... ¿No te decepcionó? No, la primera impresión era que yo aparecí en el pasado, después de los Estados Unidos, de Rusia, después de los Estados Unidos era 2011, la sensación de que yo apareciera 15 años para atrás, como que por los autos, por la sensación, por algunas cosas. Me parecía que fue un viaje en el tiempo, porque de ciertas cosas todavía no se escuchaba acá, y era extraño, pero a la vez muy interesante para mí. Y para el historiador, sobre todo. Sí, sí, esto es una de las cosas. De hecho, una de mis impresiones cuando yo iba a Hermitage, muchas veces miraba el cuadro de Camille Pissarro, al final de su vida Camille Pissarro compró un departamento cerca de la Ópera Garnier, en París. Entonces, antes de esto fue famoso por ser un pintor rural y todo, pero en sus últimos años fue conocido por los paisajes urbanos de París. Y a mí me gustaban mucho estos paisajes, me gustaban las perspectivas de las calles y todo, el ambiente. Y en París estuve dos veces y no lo sentí para nada. Me parecía que esto está muy lejos de lo que yo imaginaba en estos cuadros. Y cuando aparecí en Buenos Aires, caminando desde Congreso por la avenida Callao al norte de la ciudad, miré y algunas partes me parecían que es justamente lo que trataba de encontrar en París, y infructuosamente no lo pude encontrar, y aquí sí lo encontré. Y era el mismo ámbito, la misma situación, y algo que a mí me daba esta frescura, pero a la vez la intriga de la vida. Yo quisiera construir, la duda consistía casi como la duda en la obra de Dostoyevsky de Raskolnikov, si soy una criatura temblante o tengo el derecho en la vida. Pensaba que cuánto vale todo lo que construí si no puedo dudar en todo esto, si lo dejo todo en Rusia y aparezco en un nuevo país totalmente desconocido, ¿quién voy a ser yo? ¿Qué me va a interesar? ¿Me va a gustar lo mismo que hago en Rusia o no? Claro, si vos te convertías en otro. O justamente puedo encontrar, discernir, digamos, separar en mí lo que era superficial y lo que era esencial. Pero detrás de toda esta historia también había otra que era una más trágica que... Esto, de hecho, durante todo este tiempo cuando yo estaba buscando y construyendo esta escalera para arriba, es un viaje social, un viaje vertical, desde un chico que nadie lo conoce en la calle, después convertirme en alguien que ocupa, no en la cúspide, obviamente, pero no hace falta, no existe una cúspide, pero quien tiene las posiciones más sólidas y quien entiende quién es y que para quién la ciudad ajena ya no es una ciudad ajena. Detrás de todo esto había que, sí, yo en Rusia perdí a mis padres y bastante temprano ellos salieron, como abandonaron esta vida por varias enfermedades que tuvieron y todo, y esto tampoco me ha alegrado. Yo tenía un lema en mi cabeza que cuando nos pasa algo malo, uno tiene que hacer algo muy bueno, casi una hazaña, para recuperar todo esto, como no es algo, es algo muy lejano de psicoanálisis. Para emparejar el bien con el mal. Sí, 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 si caes emocionalmente tenés que hacer algo que sea algo muy importante, muy grande y que te lleva hasta ciertas, no sé, alturas. Sí, le empatás al mal, digamos, lo que te bajó, lo que te abismó, subís, pero claro, tiene que ser casi una proeza. Y te viniste acá. Y ahora, yo no te quiero incomodar con preguntas políticas porque sé que es así, pero decidiste venir, salir de Rusia. Por varias cosas. Nosotros, sí, con mi esposo pasamos toda la pandemia ahí y disfrutamos mucho y hay varias cosas. Pero es, por un lado, como historiador, como, no quiero sonar cínico, pero a mí siempre es una gran diferencia entre ser investigador y ser el objeto de investigación. Hay diferencia entre ser el ornitólogo, un ornitólogo y un pájaro. Sí, claro. Y hay mucha tentación de volverse un pájaro siendo ornitólogo porque así vas a conocer mucho más del ambiente. Hay mucha tentación de estar en el medio de los acontecimientos dramáticos históricos cuando sos investigador porque te parece que vas a aprender mucho más así porque, no sé, es vivir, es como ser un fan de ciertas películas, mirarlas siempre y aparecer en la pantalla. Es quizás la misma situación, la misma sensación, pero no es la misma situación. Y es una cosa que yo, no sé, es muy difícil, es muy difícil, no sabemos... Te podés convertir en un pájaro, digamos. Yo soy investigador. Claro, necesitas la perspectiva, claro. Y necesito, es lamentable, no estoy, no hay que ser muy hipócrita y decir que si las guerras, los hechos dramáticos no tienen que pasar. No, la historia humana nos enseña que a lo largo de los últimos por lo menos 10.000 años, que son muy bien documentados por lo menos algunos tramos, vemos que la humanidad nunca pudo deshacerse de las guerras, de la violencia, de crueldades, de revoluciones, de los hechos dramáticos, que es un acompañante normal de la vida, lamentablemente. Pero si hay posibilidad de verlo desde afuera y contemplar, quizás yo podría ser muy útil para la sociedad estando viendo esto como y analizando desde afuera. Pero lo que sí puedo decir que yo siento que la gente puede sentir muy... ¿Qué es la sensación cuando el aire vuelve a ser tenso antes del desconocimiento? Es una sensación muy parecida, pero mucho más grande, a la sensación cuando recién estaba por empezar la pandemia. Todo el mundo conocía que algo ahora va a pasar, pero no sabíamos qué exactamente. Y ahora es aún mucho más intenso allá. Sí, sí. El aire todavía está ahí, pero es la sensación y no lo puedo analizar. Yo no soy... Lo que aprendí durante este año, que no soy un futurologo, soy historiador. Por eso esto va a ser mi competencia únicamente cuando pasará. A veces me decía Hegel, ¿no? El huevo de Minerva levanta su vuelo al caer la tarde. Después se puede comprender, ¿no? Pero de todas maneras acá encontrarás un espacio para pensar que en estos momentos allá de pronto por ahí te resultaba más difícil. Por eso que vos decís. Claro, porque somos humanos y no podemos deshacernos de ciertas cosas y las preocupaciones y las preocupaciones existenciales también están. Cuando ves que la gente sí tiene miedo ante la incertidumbre de lo que va a pasar y no sabemos, todo el mundo está a borde de un... No un abismo, sería un... Al borde de algo... Pero de algo nuevo. Esto es la sensación de que, no sé, quizás la sociedad tenía en el año 1913, cuando yo me imagino Viena del año 1913, cuando por un lado estaba Freud ahí tomando el café, por otro lado en este barrio vivía joven Hitler, que no sabía qué hacer con su vida. Y en la misma ciudad estaba Trotsky también escribiendo los artículos. Mucha gente, muchos intelectuales, muchas personas. El famoso libro de la Viena de Wittgenstein, estaban los grandes pensadores. Todos estaban en la misma ciudad. Y algo iba a explotar. Y nadie sabía qué iba a pasar en un año. Y en 10 años tampoco. Y en 10 años estas personas ya podrían mostrar más o menos cómo iba a desarrollar su carrera. Su despliegue histórico apagullante. ¿Qué estás haciendo ahora, Alex? Aquí en Argentina. Ahora estoy haciendo varios proyectos. Muchos de los proyectos son online, que empecé en la pandemia. Pero lo que a mí me preocupa y lo que a mí me interesa ahora es cómo nosotros vamos a vivir en un nuevo mundo. Porque sabemos lo que va a pasar con todo el mundo. No se esperan los cambios muy dramáticos a todos. No sabemos cómo va a ser. Pero yo me preocupo cómo vamos a contar sobre historia. Y más que nada a los niños, a nosotros mismos, cómo la tenemos que ver. Y esto es algo que a mí me ocupa mucho. Hace poco lancé un proyecto para los niños de la historia universal. Y contraté varias personas con las cuales, con un equipo, nosotros elaboramos un proyecto de la historia antigua. Desde cómo surgió el ser humano, desde el origen del ser humano hasta el fin del Imperio Romano. Este periodo nosotros tratamos de hacer como... Lo tratamos de no relatar, sino capacitar a las personas también para poder... Para que ellos puedan comprender qué es la historia y que la tengan como fuera de lo político. Que fuera de los conceptos que miramos ahora. Tampoco es un revisionismo. Pero yo quiero hacer algo que viajemos en el tiempo. Es algo que a mí me fascinaba desde chico. Y que hago esto. Por eso nombré el proyecto Time Travel School. Es Time Travel.school. Ahora todavía está desarrollándose el sitio. ¿Cómo se contacta alguien contigo para eso? ¿Hay un Instagram, una red o algo? Sí, hay. Instagram todavía lo tengo por Rusia Studio, en una palabra sola. Pero, claro, Rusia Studio. También hay un Instagram, timetravel.school. ¿Rusia, timetravel.school? No, sin Rusia, es únicamente... Ah, timetravel.school. Timetravel.school. Sí, mejor por este Instagram. Es mucho más relevante para esto. Pero ahí hacemos que los chicos viajen en el tiempo. Los capacitamos para viajar en el tiempo. No somos magos para poder enviarlos en tiempo. Pero soy bastante capacitado para capacitarlos para poder viajar. Porque vos sos un viajero en el tiempo. Gracias, Alex, por venir y seguimos hablando. Muchas gracias. 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 Gracias.